¿Cómo será? ¿Cómo será el gran día? Cuando mi Cristo venga entre las nubes, yo me pregunto, ¿cómo será? ¿Vendrán las nubes? Rodeado de bellos ángeles, carros de fuego del cielo descenderán, vendrán las nubes. Rodeado de bellos ángeles, oh Jesucristo, tu iglesia te espera ya. ¿Cómo será? ¿Cómo será el gran día? Grandes sorpresas, grandes lamentos, entre las gentes que quedarán. Vendrán las nubes, rodeado de bellos ángeles, carros de fuego del cielo descenderán. Vendrán las nubes, rodeado de bellos ángeles, oh Jesucristo. Tu iglesia te espera ya, no tardes más. Regresará, regresará mi Cristo. Su bello rostro, sus bellas manos, al fin mis ojos contemplarán. Vendrán las nubes, rodeado de bellos ángeles, carros de fuego del cielo descenderán. Vendrán las nubes, rodeado de bellos ángeles, oh Jesucristo. Tu iglesia te espera ya, no tardes más. No tardes más, no tardes más, no tardes más mi Cristo. Tu iglesia te espera ya, no tardes más. Tu iglesia alegre espera ese día, que sus afanes terminarán. Vendrán las nubes, rodeado de bellos ángeles, carros de fuego del cielo descenderán. Vendrán las nubes, rodeado de bellos ángeles, oh Jesucristo. Tu iglesia te espera ya, no tardes más. No tardes más. No tardes más. No tardes más. En la noche más.